Música Estudiantes de las universidades como UNAM Managua, UNAM, UNAM León, entre otras, una jornada de protesta exigiendo la expulsión de directiva estudiantil de la Unión Nacional de Nicaragua, UNAM, a la que responsabilizaron de la muerte de 45 personas durante la manifestación en abril pasado. El motivo de nuestra protesta aquí, ¿verdad?, en contra de UNAM, ya que UNAM dejó de representarnos en el momento que se puso a la par del gobierno, de este gobierno, ¿verdad?, genocida. Entonces, desde ese momento UNAM dejó de ser nuestro representante. Por ende, nosotros queremos la destitución inmediata de todos los altos mandos de UNEM, aparte, ¿verdad?, todos los que están en las mesas, aparte, ¿verdad?, necesitamos, necesitamos una reforma a todo lo que es el informe que ellos dan. No están dando informes de todos los... Hay una gran corrupción, es una gran corrupción la que tiene UNEM dentro. Todos los fondos, ellos son asalariados, no velan por nuestro bienestar. Ellos son asalariados, 16.000 córdobas para arriba de esos salarios. Entonces, lo que nosotros queremos, ¿verdad?, es gente que realmente nos represente como estudiantes. UNEM, que viola totalmente los estatus de una institución de más de 100 años y que ha servido de fuerza de la coacción del gobierno sobre el estudiantado, contrario a como el artículo 4 del estatus de UNEM establece. Dejamos en claro los siguientes principios. Uno, no promovemos ni aceptamos o toleramos cualquier manifestación de violencia, entiéndase como amenaza, agresión física o verbales, intimidación, extorsión, manipulación, chantaje o cualquier otro comportamiento que atiende contra la integridad física y mental de nuestro cuerpo universitario. Dos, promovemos la búsqueda de solución de problemas mediante métodos democráticos y de diálogo abierto sobre el marco del respeto mutuo, la honestidad y la tolerancia. Tres, establecemos que la creación de la Unión Universitaria por la Democracia es una asociación de estudiantes de distintas carreras con un objetivo claro, restablecer el estado de autonomía de la universidad y reformar la representación estudiantil UNEM. Para la trinchera de la noticia les informó Martín Paisano Sevilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!